Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go Canta más arriba Sin tu brazo Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin tu brazo Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Tengo una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y ese fuego que quema por dentro y la mano arriba Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra ¡Cintura! Vamos a danzar con duro hoy, 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 hoy Se llama Moreno, Loira, venga a danzar con duro hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza con duro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un tuero Va ganándome con su bella danza sin jugar yo le di así Peligro mucho, cuidado, porque salimos de aquí zafaos Nadie en la pista se ve cansado, tiene el tigre a ser del agua A tu duro, morena, conmigo te espera De lao a lao, de lao a lao Con un tigre, con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y saco duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Ella conoce una danza que yo no conozco Y yo no descanses ahora La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, no descanses ahora Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado Quiero ver este futuro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oi, 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 oi Seis amores, no lo irás viva a danzar, futuro Oi, 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 oi A los final tres Danza con duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza con duro No descanses ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza, danza con duro Mueve la cabeza, danza con duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cururo No te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza cururo